Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensión, amor del pasado Ven, 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 ven Pambaleo, pambaleo El albino que pica Cambiar y morir Porque mi vida yo la aprendí Mi vida siempre Estaba la área El albino Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino tendés a parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día No encuentro si de nada Lo mismo ya callé Lo pienso en ti Pambaleo, pambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambaleo, pambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambaleo, pambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambaleo, pambaleo Pambaleo, pambaleo Pambaleo, pambaleo Pambaleo, pambaleo Pambaleo, pambaleo Pambaleo, pambaleo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo recuerdo tanto me de ti Que no me digan Ay, paraguayayay Chobi, chobón Cada día yo te quiero más Chobi, chobi, chobón Cada día yo te quiero más Chobi, chobi, chobón Cada día yo te quiero más Chobi, chobón Chobi, chobón Cada día yo te quiero más Chobi, chobi, chobón Cada día yo te quiero más Chobi, chobi, chobón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!